Bueno, yo creo que los primeros días obviamente es un momento para olvidar, pero en el momento que cambias el chip y ves lo que tienes, cuando la primera resonancia, hablas con el doctor, ya sabes más o menos lo que puede pasar. Yo ya había tenido esta lesión antes y empiezas a cambiar el chip, como te he dicho, y te centras en lo que viene siendo la lesión, la recuperación, lo que tienes que trabajar, hablas con fisios para ponerte a tope para la posible vuelta. En el giro que hago, ya más o menos con el crujido que noto, puedo llegar a saber que sin resonancia tenía la misma lesión y desde el momento que salí de la ducha, quería prepararme para llegar cuanto antes. Bueno, sobre todo hemos hecho un pequeño grupo ahí dentro que es verdad que el día a día te lo hace más llevadero. Hemos intentado hacer cualquier cosa, como poner música, tener charlas de todo tipo, para no pensar siempre en que hay que volver, hay que volver. Bueno, sobre todo al principio, es verdad que al principio y al final siempre quieres intentar ayudar a tus compañeros. Es difícil que llegue un fin de no verte en la convocatoria, no poder estar ahí en el campo ayudándoles. Y bueno, es verdad que todos me han ayudado mucho, han estado conmigo cuando les he necesitado y se lo agradezco mucho. Está claro que cualquier futbolista quiere volver cuanto antes a ayudar a su equipo, como te he dicho antes, y es verdad que ellos han tenido la paciencia, yo creo que perfecta, como para que yo volviese a mi 100%, que es al final lo que todos queríamos. Bueno, mi familia, todos mis amigos, ellos llevan conmigo toda la recuperación, tanto la primera como esta, y la verdad que estaban iguales de felices que yo, incluso más. Pues un poco como cuando empiezas a jugar a fútbol otra vez de nuevo, que tienes esos nervios, pero bueno, a mí yo desde pequeño me ha gustado mucho el fútbol, por eso me dedico a ello y creo que no cambiaría por nada en el mundo el fútbol. Tenía muy claro que la primera que tuviese ahí le iba a chutar y bueno, tuve la suerte de que fue para adentro y lo más importante que fue un partido que nosotros necesitábamos sacar los tres puntos como sea y ir con las ganas a Ibiza de poder puntuar y sacar los tres puntos también. Pues una ilusión tremenda, porque es verdad que ellos también, la afición lleva, ha estado conmigo en toda la recuperación y la verdad que no me esperaba que fuese tanto, entonces muy agradecido a ellos siempre y contento de poder darles ese gol que fue muy importante para mí y para el equipo. Sí, a ver, también cuando llegas a un equipo nuevo todo el mundo tiene un proceso de adaptación, entonces yo creo que ahora mismo ya me puedo decir que me he adaptado muy bien a la ciudad y al equipo, todo el mundo me ha dado la confianza para hacerlo y ahora pues tenemos que ahora unirnos todos para conseguir sumar, sumar, sumar cada fin de seguir currando como lo estamos haciendo, pero eso es porque todavía no me había adaptado al pío de Miranda. No, a ver, está claro, al final, yo creo que igual que de la primera lesión que tuve que es muy parecida a la que he tenido este año, en enero, yo creo que de las lesiones se aprende y se aprende sobre todo en la parte de nutrición, al descanso, a tratarte después de los entrenamientos, hacer gimnasio, que hay muchos que, yo por ejemplo antes decía, no, gimnasio, bueno, el gimnasio que lo hagan algunos, no, es muy importante y me sirvió sobre todo para decir, mira César, esto es hasta aquí, tienes que ponerte a tope porque es verdad que la segunda división es difícil y tienes que empezar a hacer todos los hábitos que tiene un futbolista y ahora mismo estoy muy contento con lo que hemos conseguido y hay que seguir currando. Creo que no nos están llegando los resultados que nos merecemos muchas veces, pero sí que hay trabajo, entonces yo creo mucho en todos y creo que lo vamos a sacar adelante, poco a poco, pero lo vamos a sacar. Que estamos con él a muerte, yo llevo toda la recuperación con él, es un grandísimo compañero y es verdad que ahora mismo está pasando por desgracia una situación muy complicada, pero bueno, que le animo a que siga igual, a que ocurre como lo está haciendo, como lo lleva haciendo muchos meses y que estamos con él todos, que lo que necesite siempre vamos a estar y que siga trabajando como lo está haciendo y que siga como es como persona, sobre todo, que así seguro que lo va a conseguir. ¡Gracias!